El mes de febrero es dedicado única y exclusivamente a celebrar el amor y la amistad en todos los rincones del mundo. Esta festividad nació durante el siglo III en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes. Valentín, opuesto al decreto del emperador, comenzó a celebrar el secreto matrimonios para jóvenes enamorados. Desde entonces se popularizó que San Valentín sea el patrón de los enamorados. En la actualidad hay muchas maneras de celebrar esta fecha especial y por supuesto la gastronomía y el amor van de la mano, ya que una de las actividades más recurrentes para las celebraciones en pareja de este 14 de febrero es salir a comer y disfrutar del amor en compañía de deliciosos platillos. Para iniciar, la carne es uno de los platillos más solicitados el 14 de febrero. Hay para todos los gustos y exigencias, desde las deliciosas carnes rojas y blancas, así como los diversos cortes de cerdo. Recordá que la calidad de un plato también depende en buena medida de los acompañamientos y la presentación. Sin duda alguna, esta alternativa dejará satisfechos y felices a los amigos y a los enamorados que gustan de las carnes. Como siguiente opción tenemos la pizza. Es una de las comidas favoritas de muchas personas. Este platillo se adapta a distintos gustos sin perder su esencia. Por ejemplo, están las pizzas clásicas con ingredientes como el jamón, peperoni y hongos. Pero también puedes encontrar una increíble nueva combinación de elementos. Las famosas pizzas margarita, hawaiana y napolitana serán las aliadas perfectas para disfrutar de una excelente reunión en esta fecha especial. Otra comida muy popular para esa velada romántica son los camarones gourmet. Otras alternativas también son las tangostas o una exquisita sopa de mariscos. Son una elección perfecta de menú. La pasta por su parte es una de las comidas que ha adquirido mayor popularidad en los últimos años. Ahora la mayoría de restaurantes cuentan en su menú con diversos tipos de pastas. Deleitate de una deliciosa pasta junto a tu pareja o amigos. Entre las opciones dulces tenemos un clásico del día de los enamorados como son los chocolates. Entre los principales motivos por los que se obsequian chocolates es que cuando este alimento se derrite en las papilas gustativas, estimula el cerebro y activa endorfinas. Estas son las hormonas que producen mayor sensación de bienestar, algo que muchas veces es similar al sentimiento de enamoramiento. También puedes regalar galletas de chocolate o bombones rellenos de Nutella. Al hablar de postres para regalar este 14 de febrero, los bombones encabezan la lista. También puedes obsequiar un ramo de chocolates. Una deliciosa variante que puedes regalar con sus chocolates favoritos. Basta con conocer cuáles son los sabores favoritos de tu ser amado y disfrutar de una velada maravillosa que llegue de tu corazón hasta las papilas gustativas de tu persona especial. Para Luces Cámara y Sazón, Natalia Alonso. ¡Suscríbete al canal!